...de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol. Y elegido por Él para proclamar su Evangelio. Ese Evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas en las Sagradas Escrituras, se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre, del linaje de David. Y en cuanto a su condición de espíritu santificador, se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios, a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos también se encuentran ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, a los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. El Señor da a conocer su victoria. Cantaba al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo aumentado la muchedumbre, Jesús comenzó a decir, Vuestra generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los ninivitas, así el Hijo del Hombre lo será también para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno, uno mucho mayor que Salomón aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mas hay uno mayor que Jonás aquí. Gracias. 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 Gracias.